¿Qué es la creatividad en la fotografía? Creo que hay diversas formas de aplicar la creatividad en la fotografía. Significa evocar sentimientos, ya que yo pongo muchas emociones y pasión en mis fotos. Para ser creativa en la publicidad, creo que la forma más eficaz y eficiente primero es conocer muy bien a la marca y al consumidor al que necesitamos llegar y así poder plantear nosotros una propuesta integral para hacer una campaña publicitar eficiente. Bueno, en cuanto a mi experiencia en la carrera de diseño interiores tienes que tener mucha capacidad de observación, ser una persona bastante metódica a la hora de diseñar. Yo vivo la creatividad en la Universidad del Pacífico.